Mancon 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 ¡No! ¡No! Juego de mierda, tío ¿Dónde? Es que se queda enganchado con la puerta, tío ¿Conmigo? ¿Me da sartén? No me da, no me da ¡No me da! ¡No me da ni una! Puta tuñido Oliver, mátalo, por favor ¡No me da ni una! Voy para allá, voy para allá ¡Que te lo comes, te lo comes! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí lo tienes! ¡Que no me ha dado ni una con la sartén, tío! Vaya, Paco Otra aquí dentro Otra aquí dentro Otro bombado ¡Vaya! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostia! ¡Más hurtos! ¡Toma, Aurelio, tío! ¡Toma, Aurelio! ¡Hala, la ratilla que lo he hecho! ¡Muertos! Se me ha tumbado. ¡No está cortado, tranquilo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Nos queda uno! ¡No danza! ¡Muerto este! ¡Muerto este! ¡Muerto, izquierda! ¡Son dos! ¡Te creo que casi! ¡Has usado cerca! ¡Muerto! ¡Papia! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, cómo! ¡Un asustó! ¡Buenos, bien! Por aquí ¡Ha matido uno! ¡Morri! ¡Ah! ¡Holi, la verdad, creo! ¡No! ¡No te creo, tío! ¡No te creo! ¡Un nivel uno! ¡Un nivel uno, tío! Ahora sí, ahora sí Ahora me paso, tú ¡Cuidado, Jesús, Jesús! ¡No! Madre mía ¿Ese viene a hacerme control? ¡Un bolo lo ha matao! ¡Vamos! ¡El piececito! ¿Tú ha tumbado? Eso no es del papamóvil o es de la mierda esta ¡Muertos, muertos! Le robo el camión muertos estos y 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 Madre mía, madre mía Hostia Hola, 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 ¿qué está pasando? Mira, mira, mira Tío, esto está volviendo loco el juego No sé, es una Una Beryl gigante Ha batido Uh, el del coche con el humo Hijo de puta, tío Hijo de puta la que me ha hecho el notas, tío Uy, falla eso Me mata puños Es vuestro, es vuestro Buenísima, tío Qué buena, chavales Te veo, se va ¿Qué va, tío? ¿Qué va, otra? ¿Muerta? Sí ¿Se ha tumbado? Madre mía Oh Eh, caña conmigo No he tumbado Oh, no Fichao, fichao, fichao Ha batido Ah, preventa Zumba a los dos del coche Oh Ha batido uno Muertos, muertos Van concha hacia él Uh, Dios Oh ¡Cuidado, pruebao! ¡Me lo ha matado! No, con mocha ¿Quién? Ander, me se reportan Gente aquí, me marca en azul Gracias por ver el video.